buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo soy diavenger96100 ya que estamos con un vídeo nuevo después de tanto tiempo pero este no os traigo ningún hack ni nada de momento tranquilos pero como estaré viendo en el título pues es para informaros un poco porque no es que se estén haciendo pasar por mí pero ha habido una equivocación para los que me tenéis agregado en skype pues se sincroniza el número de teléfono que sale en el skype si tenéis el skype en el móvil vale si tenéis el skype en el móvil instalado se sincroniza mi número de teléfono con vuestros contactos entonces se me agrega automáticamente y me tendréis en whatsapp pero qué pasa que yo en skype tengo un número de teléfono falso o sea que tenía lo primero era un número falso que yo puse que por para que no me agregase nadie porque había estaba y mucho que me enviaba el mensaje mucho por la noche que no eres de aquí de españa y me enviaba el mensaje y yo pues el móvil lo tengo más para el tema de trabajo y para el tema de privado vale personal entonces por eso puse un número falso que pasa que ese número es el número falso existe es de un chaval no lo conozco yo personalmente pero estaréis viendo ahora en el fondo las habré puesto un empleo seguramente pero ahora os estaré poniendo una imagen que me ha pasado un chaval bastante majo que me lo ha informado todo esto que se llama marc sánchez sánchez que me ha informado todo esto de que a él le sale eso que al chaval este le llamáis mucho preguntando por mí como si fuera yo sabes que estáis pidiendo hacks que suba un vídeo que no sé qué tal igual entonces chaval pues se podría decir que está un poco ya está la polla de que le llaméis ya que no es el que no tiene que ver nada pues está un poco harto entonces como estaré viendo la imagen pues el chaval le sale así como un poco o sea sale mi nombre como si fuera mi nombre pero no soy yo estaré viendo que pone no sé qué en el nombre de avengers dice en vuelvo suscríbete tal cual estado pone toy happy que yo nunca pongo eso porque yo tengo otro comentario y el teléfono pues como estaréis viendo abajo llamar al móvil que pone 6 6 2 5 5 8 7 2 9 pues ese número de teléfono es el del chaval que es el que yo puse antiguamente el plagio vale o sea el falso que puse entonces pues al chaval este le está llamando todos los días que pasa que el nombre se sale porque se simboliza con skype para solucionar esto y que no volváis a confundirlo al chaval este conmigo lo único que tenéis que hacer como yo ya he quitado el número de teléfono he puesto uno de 20 números para que no se confunda con nadie pues vosotros lo único que tenéis que hacer si lo queréis hacer así si no dejarla hablarle y ya está por el chaval lo único que tenéis que hacer pues es desinstalar skype del móvil y volverlo a instalar vale la aplicación y ya está así solucionará porque supongo que se sincronizarán los contactos vale entonces una vez que hayáis desinstalado skype vais a los contactos borráis este número de teléfono que es el mío que se supone que es el mío pero es el falso es el del chaval para que no se guarde y volvéis a estalar skype entonces ya sabrás sincronizar y no estará eso vale y estas chavales para informar un poco de eso también nos quieren formar un poco del canal de porque he estado en activo todos estos días en los dos canales y es porque he estado bastante ocupado porque ahora pues en navidades como se necesita gente para trabajar porque cogen fiesta pues estoy trabajando de día en un sitio y después la tarde cosa por la mañana en un sitio y por la tarde en otro más luego tengo dos horas de autoescuela vale ya no ya he acabado la escuela pero estos días si he tenido otra escuela vale entonces es eso porque no podía es que no tenía tiempo ni para mí o sea llegaba me iba de casa a las 8 de la mañana y llegaba y bueno llegaba llegó y llegó a las 11 y media entonces media hora mientras cero y todo el rollo me ducho se me hacen las 12 12 y cuarto ya entonces pues me voy a dormir no me pone a hacer un vídeo yo que sé y para comer como fuera porque no me da tiempo tengo media hora para comer entonces eso voy a seguir trabajando por lo menos hasta enero así entonces ahora los fines de semana que sí que los tengo libres y ahora en navidad por ejemplo también voy a intentar haceros algún pequeño vídeo hacer todos los vídeos que pueda para tenerlos preparados y programarlos vale pero que eso es lo que quiere decir que estoy haciendo lo que puedo para subir los vídeos pero es que me es imposible no puedo voy a hacer todo lo posible como vuelva a decir y ya está chavales esto ha sido un poco informados un poco de la situación y nada pues si a los que pongáis chulo y no queréis desinstalar skype por vuestros cojones porque no lo queréis instalar porque yo por ejemplo a lo mejor no les instalaría tampoco porque yo que sé a lo mejor no sé pues por lo menos yo que sé dejar de molestar al chaval este pobrecillo que no tiene nada que ver con el asunto o borrarlo o bloquearlo no lo sé pero por decir yo no lo molestéis más pero bueno chavales esto ha sido todo informados un poco así que como os he dicho espero que os haya gustado la información dadle a like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo espero que sea pronto adiós